Luego de varias reuniones entre las autoridades educativas del país y las secciones sindicales de los trabajadores de la educación, se dio a conocer el aumento salarial a la cual se harán acreedores los maestros del país, el cual será del 7.6, lo cual es justo la inflación actual en el país, y es justo lo que buscaban los maestros mexicanos. En los tres anexos, en el caso de educación básica, el incremento es del 7.66, pero además hoy el gobierno federal ha implementado un incremento escalonado, ¿en qué consiste? Aquellos compañeros que ganan menos de 10 mil pesos, se les incrementará el 3%, los que ganan de 10 a 15 mil, el 2%, el 1%, el 2%, y los que ganan de 15 a 20 mil, el 3%, el 1%, o sea, vamos del 3, 2, al 1, o del 1, 2 y 3, pero el sueldo para todos los compañeros el incremento es del 7.66, y luego se irá incrementando conforme a lo ya mencionado, ¿qué es lo que se busca? Que se fortalezca el salario de los que menos perciben, pero tenemos que partir de un incremento base para todos, que es del 7.66. El secretario de la sección 1 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, perteneciente Aguascalientes, Ramón García Alviso, señaló que además de este aumento se consigue un 3% adicional para maestros que ganen menos de 10 mil pesos, un 2% para los que ganen menos de 15 mil, y 1% para quienes tengan la clase más alta en cuanto a cuestiones salariales. Así es, nosotros solicitamos que el incremento estuviera por encima o al menos que se apegara a lo de la inflación, y bueno, nunca va a satisfacer las necesidades que se tienen por parte de todos los trabajadores en el Estado a nivel nacional, pero también entendemos que todo parte de un presupuesto que se destina para salarios, para prestaciones, para todo el tema de desarrollo profesional, seguridad social, y bueno, nuevamente se entrega una respuesta al Ministerio Nacional y por supuesto aquí en el Estado. Con información de Adrián Martínez y edición de Oscar Nueva, nos reportó para aquí en las noticias, Alan Juvenal.